Buenas de nuevo amigos, aquí seguimos con esta aventura, esta temporada un código de avería para un solo vídeo y así nos divagamos buscando qué le está pasando a nuestra caldera. Vamos a hablar de la caldera Baxi Roca Victoria Condens. Sabéis que hay un grupo de códigos y dentro de ese grupo, en esta caldera, el código específico, ¿vale? Bien, ¿de qué grupo hablamos? Del E01 y el código específico, el 17. ¿Qué nos está pasando? Ahí no hay circulación, no existe circulación. Bueno, pues vamos a ver por qué. Si hay una obstrucción en el circuito, hay una bolsa de aire, el circulador, las conexiones de la placa al circulador, el circulador que no esté bloqueado, vamos a mirar si la placa alimenta al circulador, la tensión correcta, el condensador del circulador, bueno, todas estas cosas es importante que las vayamos viendo. Porque puede ser eso, ¿no? Una misma obstrucción y nos estamos volviendo locos. Bueno, pues que siempre haya una ida y una vuelta, una impulsión y un retorno. ¿Vale, amigos? Chao.